Un paquete para Michael Valera. 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 Oh no! Un paquete para Michael Valera. Un paquete para Michael Valera. Desde que comes comida sana, mi querido amigo, eres tan divertido como un sarpullido. Hey chicos, tengo algo para ustedes. Súper. Espero que sea una patineta mejorada. La otra ya no existe. ¿Nuestros viejos trajes? Quiero hacer unas mejoras en los nuevos. Pueden usar estos otros mientras tanto. Oh, tengo que aparecer en televisión muy pronto. ¿Quieres que use algo pasado de moda? Es eso o ir desnudo, Hawk. Sería tan popular. Oh, están un poco ajustados. Muy ajustados. Mi uniforme se encogió con el lavabo. El mío aún me queda. Chicos, creo que aumentaron de peso estos últimos meses. No, claro que no. Soy puro músculo. Salvo por esto. Y esto otro de aquí. Supongo que necesitamos ir un poco al gimnasio. ¡No puedo aparecer en televisión así! Bien, chicos, ¿qué tal si nos ponemos en forma? ¿En forma? Seguro. Se los garantizo. Unos días en el programa de entrenamiento de Craig Kingston y estos uniformes les quedarán perfectos. Bien, ¿qué dices? Sí, claro, claro, seguro. Sí, lo que sea. Ah, sí. Y aumenta cinco kilos. Genial. Comenzaremos con 15 kilómetros, 400 abdominales, pero primero una barra de algas. ¡Oh, está envenenada! Axel, tengo algo más. Trajeron esto para ti. Oigan, es mi padre. ¿Dónde la tomaron? ¿Y quién es el otro? No lo sé. Deberías preguntarle al que la envió. Solo hay un problema. ¿Cuál es? La persona que lo envió es Alexander Payne. El prisionero número 001 está bajo máximo confinamiento. Sin contacto físico, sin palmadas en el hombro y sin abrazos. Sí, eso no será un problema. Axel, qué amable eres al visitarme. Sí, solo di lo que tengas que decir sobre mi padre, Payne. ¿Qué? ¿No habrá bromas ni ocurrencias? ¿No me dirás si me extrañaste? Olvídalo. Mira, no necesito esto. Axel, espera. Yo... Tienes que ayudarme. ¿Tengo que ayudarte? ¿Necesitas mi ayuda? Bien, tienes 30 segundos. Hace años, tu padre y yo fuimos parte de una unidad que trabajaba encubierta en una operación ultra secreta del gobierno. Se llamó... El Proyecto Crisálida. Esta es una vieja foto de nuestra unidad. Últimamente los miembros se empezaron a... desaparecer. Y hoy... Recibí esto. ¿Qué es? Es un aviso... de que soy el siguiente. Sí, claro, Payne. Estás en el sitio más custodiado del planeta. Las prisiones están hechas para evitar que la gente salga, no que entre. Y estos guardias no están a la altura de quienes vienen por mí. ¿Por qué me buscaste, Payne? ¿Por qué no buscaste a tus lacayos? Exactamente por eso. Porque los derrotaste a todos. Con tus habilidades de Joe Lan, eres el guardaespaldas que necesito. Solo hay un problema, Payne. ¿Por qué crees que yo te ayudaría? Mira la foto. El tipo junto a tu padre era el líder del Proyecto Crisálida. Yo nunca lo conocí, pero Sebastián sí. Ahora mira el anillo que lleva. Es un dragón tragándose su propia cola, como la moneda que recibí. Es un símbolo. El hombre que me persigue es el único responsable de lo que le pasó a tu padre. ¡Eso, Azul! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Creo que disfruta esto. Axel, ¿qué pasa? Payne me pidió que lo proteja. Él solo necesita protegerse de nosotros, ¿verdad? Sí, por supuesto, King. Pero Payne sabe lo que le pasó a mi padre y quiero averiguarlo. Tengo un trabajo nuevo. Será en la prisión como guardia. Genial, ¿cuándo empezamos? Lo siento, chicos, pero solo quedan dos puestos. El que resista más irá con Axel. ¡De acuerdo! ¡Andando! ¡Bloque de celdas H! ¡Cerrado! Este lugar me da miedo. Pero cualquier cosa es mejor que seguir la dieta de King. Si todo es mentira, es mejor para Payne que haya un vidrio entre nosotros. Están aquí. Calma, Payne. Aquí no hay nadie. Abran la celda, tontos. No me dejen atrapado aquí. Claro que no, Payne. No confío en ti. Esto podría ser un intento de escape. Solo hay una forma de que salga de esta prisión, Axel. Si tú fallas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Axel, son demasiados, ¿me oyes? ¡Escúchame! ¡Déjame salir! ¡Nunca! ¡Shoula Chobatsu! Amigo, necesitamos ayuda. Sé que voy a arrepentirme. ¡No! 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 Ven. Ven con nosotros. Si lo quieren a él, tendrán que derrotarnos. Derrotarlos, no. Solo tengo que mantenerlos ocupados. ¡Eh! ¡Vamos, guardia! ¡Pueden huir de nosotros! ¡Vamos, guardia! Hay un viejo amigo ansioso por verte. No lo creo. No tengo amigos. ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Viejo! ¡Ha habido un grave error! ¡En realidad yo no soy un guardia! ¡Hora de compartir mi dolor! ¡Por favor! ¡No! ¿Cholan? ¡Ven! ¿Dónde están? ¿Dónde está Payne? Se ha ido. Todos los intrusos escaparon. Y la verdad sobre mi padre se fue con ellos. ¡Bien, deprisa! ¡Hacemos lo más que podemos! Evite situaciones molestas como esta. ¡Use verruga ya! Bobo Novo, segunda temporada. Noticias. Alexander Payne, el criminal que aterrorizaba la ciudad, escapó de prisión. Estaba siendo custodiado por Axel Manning, también responsable de su encarcelamiento. ¡Bien! ¡Hey viejo! Mira el lado positivo. No mencionaron mi nombre. ¡Hey! ¿Lo tienes contigo? ¡Lo tengo! Hígado saltado con muchas frituras. ¿Comida de prisión? ¡Hey! Cualquier cosa es mejor que lo que King nos da. Chicos, aquí está el jugo de trigo. ¡Genial! De acuerdo. Quiero eso aquí. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Chicos, nunca creí que diría esto, pero tenemos que rescatar a Payne. ¿Qué? Payne tenía miedo. No creo que fuera una fuga. Creo que Payne no mintió. ¿Cómo vamos a encontrarlo? ¿Qué hay del microchip que lo implantaron en prisión? Ah, sí, claro. La policía lo intentó, pero la señal está encriptada. ¡Hey! No existe código que Craig Kingston no pueda violar. Solo necesito una computadora, una conexión satelital y algo de tiempo para entrar en el sistema de la compañía. Lo tengo. Payne está en un barco, en los muelles de Landmark. Si puedo encontrar a Payne, es posible que esta noche descubra toda la verdad sobre mi padre. Entonces, ¿están conmigo? ¡A trabajar! ¡Ah! 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 La señal de Payne viene de la bodega de Proa. Payne. Nuestra mejor opción es sorprenderlos. ¡Ah! Les dije que tenían que hacer dieta. ¡Sorpresa! Manning, ¿cómo lograste derrotarme en el pasado? Realmente me avergüenzas. Vinimos a salvarte, pero ahora tengo muchas ganas de golpearte. Déjenlos. Es mi prisionero ahora. Soy responsable por él. Nunca pensé que dirías eso, dragón. ¡Ah! Repito, Manning. Esta no es tu batalla. Me sorprende que tú digas eso. Payne es enemigo de mi maestro. Y eso lo convierte en mi enemigo. Dragón, ¿quién es tu maestro? ¿De quién es este símbolo? ¿Y qué sabes sobre mi padre? ¡Vamos! ¡Tienes que decírmelo! Tu padre era un honorable guerrero, Jolan. Pero se volvió un obstáculo. Es todo lo que puedo decir. ¡No! 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 ¡Jolan Jobatsu! ¡Tú lo hiciste! ¡Te haré pagar por destruir a mi padre! ¡No, Axel! ¡Yo no destruí a tu padre! ¡Sólo mi maestro sabe quién lo hizo! ¡No! ¡No, Axel! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ja! ¿Por qué quieres a Pain? Y a los otros, todos los del Proyecto Crisálida. ¿Y por qué ahora, tantos años después? Estás siguiendo la pista del hombre que sabe que lo traicionó. Y que también traicionó a tu padre, el Hombre del Anillo. Los otros nos guiaron hasta Pain. Pain nos llevará hasta el hombre o pagará el precio. No, no puede. Créeme, si Pain supiera quién es, ya lo hubiera delatado para salvar su pellejo. Solo te queda destruirlo sin ninguna razón. Puede que seas un mercenario, dragón. Pero también eres un guerrero chowlán, como mi padre. Y ese no es el estilo chowlán. ¡Dímelo! Gracias. No pueden culparme por intentarlo. Chicos, miren esto. Ni hablar, amigo. El programa de dietas de King dio resultado. Me siento genial y me veo aún mejor, si es que eso es posible. Hay que decírselo. ¡King! ¡Oye, King! Hey, chicos, ¿qué sucede? Tranquilo, King. Nosotros te pondremos en forma. Voy por las algas. ¡Flexiones! ¡Que sean veinte! ¡Mil! Manning, yo... Gracias. Salvaste mi vida. Tu padre estaría orgulloso. Creo que nunca lo sabré. Encuentra ese anillo, Axel. Encuentra al hombre de la foto y tendrás las respuestas. Algún día, papá, prometo que descubriré la verdad. ¡SUScríbete al canal! Gracias por ver el video.